1, 2, 3 Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Ingrid González, hoy vengo a compartirles un pequeño tutorial pues aquí les presento aquí a su equipo, cuando estamos en el gobierno de Ingridño, les pueden mandarnos saludos, por favor, saludos y hoy les, diles, diles nombre, primero aquí, judo y alistar, luego rara, hola pues bueno, hoy vamos a compartirles un pequeño tutorial vamos a hacer bolitas de nuez, muy navideñas vamos a necesitar harina normal, azúcar mantequilla, nuez y nuez todo esto y los ingredientes aparecerán en pantalla y pues no te lo pierdas desde el principio al final, aquí abajo en las perdón, en las discos en la descripción va a aparecer en la descripción, ¿sale? los ingredientes pues aquí les presento de nuevo y un saludo de nuevo los van a ver trabajar, ¿eh? muchachos, así que listo ya regresamos vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente que de preferencia si tienes de buena calidad, excelente hicimos la que tengas a la mano mantequilla con azúcar ¿sale? ya tienen sus manos limpias que quieran empezar a mezclar con sus manitas, por favor que empiecen a mezclar bien la tortilla y ya regresamos y ya regresamos le agregaron la nuez molida tritita Son bolitas de nuez navideñas y luego le vamos a agregar la harina, por favor agréguenle la harina. Es la idea de que trabajen con sus manos. Miren, ya regresamos, vengan, les voy a mostrar, chicos, Gael y José. Aquí está mi masa, nada más van a hacer bolitas, ya está integrado todo, la nuez, te muestro, muéstranme a la cámara, por favor. Van a hacer bolitas, lo vas a poner en tu charola y son los que vas a ir acomodando así, ¿sale? Las hacen del mismo tamaño, por favor. Ven este barrio, te digo por favor. Van a hacer bolitas. Chef, ¿me ayudaría? Sí, gracias. Este es del mismo tamaño. A ver, Pau. A ver, Pau, hola. Casi bien. Un poquito más grande, Mateo, por favor. Mateo. Isaac. Isaac, ten Isaac tú. A ver, enseñales. A ver, tus bolitas. A ver, tus bolas. A ver. Órale. A ver, las ellas. Órale, se ven bonitas. Muy bien. A ver, ven con los amigos. A ver, ven con los compadres. No sabe distribuir. Compadres de chelas. Sí, de chelas. Órale. Compadres de chelas. 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 A ver, acción. Pues ya, ya regresamos. Van a hornear las galletas a 180 grados, 15 minutos o hasta que estén doradas. No se vayan a quemar, Gael y José. Aquí. Aquí, 15 minutos o hasta que estén doradas, regresamos. Pues miren, ya salieron del horno. Fueron como 15 minutos. Y ya nada más las revuelcan en azúcar. Las donen saludos, Pam. Hola. Y ahorita regresamos. Hola, hola. Miren, les mostramos las galletas a su arbolito. Cuéstrales, por favor, el arbolito. Ah, ¿es un arbolito? Y pues, bueno, espero les haya gustado. Y vemos hasta el próximo curso, que es de Día del Niño o antes. ¿Sí o no? Sí. Pues manden saludos, por favor. Y les den un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.